Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El padre de Nanuka fue arrestado y deportado de Turquía. ¿Por qué el padre de Nanuka Estambolisvili abandonó el país tan rápidamente? ¿Qué hará ahora Nanuka Estambolisvili? Los acontecimientos recientes nos han conmocionado a todos. Slatúrcolu anunció recientemente que Nanuka Estambolisvili presentó una denuncia penal contra su padre. En el proceso de investigación iniciado después de este incidente, la denuncia de Slatúrcolu se consideró admisible porque los antecedentes penales del padre de Nanuka Estambolisvili también eran numerosos. Escuché que Nanuka Estambolisvili estaba muy molesto porque lo expulsaron del país. Si se resuelve su crimen, es posible que al padre de Nanuka Estambolisvili se le prohíba volver a entrar en Turquía. ¿Cómo afectará esto a Nanuka Estambolisvili y su flujo de caja? Si este flujo de caja se interrumpe, sabemos que la serie Emanet se puede cancelar. Veamos cómo afectará esta situación a Nazmige Ilmaz. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El padre de Nanuka fue arrestado y deportado de Turquía. ¿Por qué el padre de Nanuka Estambolisvili abandonó el país tan rápidamente? ¿Qué hará ahora Nanuka Estambolisvili? Los acontecimientos recientes nos han conmocionado a todos. Sla Turco lo anunció recientemente que Nanuka Estambolisvili presentó una denuncia penal contra su padre. En el proceso de investigación iniciado después de este incidente, la denuncia de Sla Turco lo se consideró admisible porque los antecedentes penales del padre de Nanuka Estambolisvili también eran numerosos. Escuché que Nanuka Estambolisvili estaba muy molesto porque lo expulsaron del país. Si se resuelve su crimen, es posible que al padre de Nanuka Estambolisvili se le prohíba volver a entrar en Turquía. ¿Cómo afectará esto a Nanuka Estambolisvili y su flujo de caja? Si este flujo de caja se interrumpe, sabemos que la serie Emanet se puede cancelar. Veamos cómo afectará esta situación a Nazmi Yeilmaz. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.